Muy buenas tardes a todos nuestros empresarios productores. Estamos aquí en el municipio de Azochapan, Morelos, en el poblado de Palo Blanco. Una vez más con estos tristes casos que nos encontramos en campo día a día. Este es el cultivo de cebollín. El empresario productor acudió a la casa de agroquímicos para pedir un herbicida que no dañara su cebollín y lo aplicó antes de la siembra. Pero desgraciadamente tenemos este resultado, pero una pérdida de más de un 60% y con estas formaciones en el cebollín. Vean, todo esto definitivamente ya no sirve. Aplicó el herbicida llamado Finale, que fue el que les recomendaron. Y aquí vemos su parcela, ya tiene más de un mes. Mes y medio más o menos, podemos ver que ya nos da para más. Ya no hay que confiarse tanto de lo que nos dicen. Y hay que echarle muchas ganas a empresarios productores. Nos damos un abrazo.